¿Por qué no podés hablar? No me quiebro, boludo. Quebrate, está bueno, está bueno. Si te quebrás, está bueno. No puedo creer, boludo. Yo tampoco. ¿Qué se te viene en la cabeza? Decime ya qué se te viene en la cabeza. ¿No puedo hablar? ¿Para qué vengo? ¿No puedo hablar? Porque está bueno emocionarse, Facu. Y está bueno emocionarse por felicidad. Ahora vamos a salir campeones. No queda otra, vamos a salir campeones o no. Vamos a salir campeones. Y dejame dedicárselo a... A mi cuñada, a Mariela. A la familia de mi hermano que... No, está pasando bien. Falleció el suero, así que... Esta victoria es para yo. Gracias. Y a mi vieja y a todos mis amigos. Y a toda Córdoba y a toda Argentina. Crack, enano. Crack. Vamos con otra Olimpiada. Es una locura. La verdad es que tenemos una alegría que no lo podemos creer, increíble. La verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Lo que sentís. Se me cruza todo, ¿no? A mi familia, le agradezco por haberme dejado venir acá. Sabía que había una química. Dudamos por momentos. Pero fue increíble un torneo. Increíble. Es una locura, es una locura. Pero bueno, muy contento. La verdad es que hoy los chicos se portaron bárbaros. Luis y yo fuimos un trailer abajo. Pero bueno, lo de los chicos estuvieron bárbaros. Así que estamos muy contentos, muy contentos. Muy complicado estuvo, muy complicado. Lo hablábamos ayer, esto iba a ser histórico. Porque 19.000 personas en el estadio, Chapo. Sí, sí, esto fue una locura. La verdad que la gente de México fue terrible apoyando al equipo. Pero sabíamos que teníamos que llegar con el partido ahí justo, partido parejo. Y es lo que hicimos, llegamos al partido parejo. Y bueno, al final hay que meterla, ¿no? Y bueno, ellos nos la metieron, nosotros sí. Se le metió unos triplazos. Que fue impresionante. Así que bueno, ¿qué quiere que te diga? Con este equipo, como estaba todo visto, como estaba todo armado. Esto es una gloria. Es algo de lo más lindo que he vivido. Y eso que he ganado todo este año. Y esto es hermoso, hermoso. Hermoso porque es con la selección argentina. Y eso está claro. ¿Dudaste en algún momento de jugar, de seguir en la selección después del Mundial? Cerrás un año. Todavía falta, ¿no? Falta Brasil todavía. Falta, falta todavía. Pero sí, fue tremendo. La verdad que sí, como vos decís, en algún momento dudé. Lo hablé con mi mujer y por eso le agradezco a ella que me haya dejado venir. Porque sinceramente no me lo esperaba que podíamos tener esta alegría. Y nada, ¿qué puedo decir? La verdad que muchísimas cosas por la cabeza y muy contento, muy contento. Vamos. Galvez. Sí, saludamos a Galvez. Pico. Se lo dedicamos a Rafaela, a mi hermano, a la esposa, a los hijos. Se lo dedico a mi mujer, a mis hijos, a Galvez, a Ceci de Galvez. A todo el mundo. Se lo dedico a Argentina, carajo. Que realmente la hemos luchado como nunca este año. Y estamos otra vez en otra Olimpiada. Así que me siento muy orgulloso. Gracias por el tiempo y por la banca, Chapo. Siempre, siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y por esto vengo, ¿eh? Por esto quiero venir. Es una cosa que me encanta. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Abrace la concha de tu madre! ¿Qué? Comparable con qué es esto, Luis. ¿Con qué? No sé, no sé con qué comparable. Pero era... Estaba muy difícil. Y bueno. Estoy muy mal, estoy más tranquilo. Estuve un par de momentos malos. Bueno. Siempre dijeron que estaban para acompañar los grandes. Chapo dice los chicos. Los chicos crecieron, los chicos empujaron. Esa es la pregunta que viene, pero estamos para acompañar, ¿no? Yo y Chapo, combinado, por más de que hagamos esos partidos que hacemos de 40 puntos y 20 rebotes, esos 40 puntos y 20 rebotes son menos de lo que agarra el equipo sin nosotros dos. Estamos para acompañar, punto y aparte, la victoria es de ellos, el juego de Olimpiada que viene de ellos, el futuro es de ellos. Bueno, ¿qué análisis haces del partido? Si es que podés, bastante en caliente. No puedo hacer un análisis, no sé, no sé. No sé ni qué decirte, no sé ni cómo ganamos. Bueno, fuerte además tenerlo a mano afuera. Sí, nada, el mérito es de los chicos. Mano no tuvo nada que ver, no jugó, cuando jugó se lo dimos a él. Mano vino a ayudarlo y me alegro porque mi amigo está acá y me gusta tener amigos cerca, pero el mérito es de los chicos que jugaron un partido de Juego Olímpico, de visitante, como hay que jugarlo. Levantaron una diferencia de 11, Luis. Sí, sí. Ah, podemos hacerlo eso, lo hicimos todo el torneo. ¿De quién te acordás en este momento? Me acuerdo de mi viejo que siempre viene y no pudo venir y me pongo muy contento porque ahora tiene la oportunidad de ir a Río. Sé que él estaba angustiado por no poder venir, pero también sé que lo sufre mucho y bueno, quiero acordarme de él, de mi vieja, de mis hermanas, de mi abuelo y de mis hijos. Lo que pasa es que mis hijos no lo van a estar escuchando. Récord en presencia, récord en puntos, nada de eso importa más que la clasificación. Mi mujer que me va a matar. Digo, récord en puntos, récord en presencia, todo eso queda de lado cuando se logra esta clasificación. Ya mirán diciendo cómo va todo eso, veremos cuando termine hasta dónde puede llegar. Luis, felicitaciones, a disfrutar y mañana la final. Y gracias por todo. A vos.